Ahora sí ya no tiene remedio, se acabó nuestra gran ilusión Ahora sí y arranqué de mi pecho aquel sentimiento, aquella obsesión Comprendí que no vales la pena, que de todos te dejas querer Más recuerda que yo soy un hombre y el hombre no pierde como una mujer Y ya jugaste el albur en tu vida, y el destino te lo hizo perder Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber El camino que tú has escogido, yo lo anduve mil veces también Más recuerda que yo soy un hombre y el hombre no pierde como una mujer En mis brazos no fuiste dichosa, a pesar de que tanto te amé Preferiste un cariño cualquiera, tal vez por capricho, despecho o placer Tú creerás que me dejas llorando, que la vida me voy a amargar Pero amor como el tuyo me sobra, mujeres que engañan, hay muchas por ahí Cuando juegue el albur de mi vida, si el destino me lo hace perder Buscaré entre la noche tus besos, pa' perderme contigo también Por lo pronto me sigo de frente, y me voy sin decirte ni adiós Por si acaso volvemos a vernos, allá cuando nada valgamos los dos No, 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 no Gracias por ver el video.